Mentiras y robos. Diego Matamoros hunde a Estela Grande y la deja cao. Diego Matamoros se ha sometido este sábado al polígrafo de Conchita y ha sacado a la luz la verdad de su matrimonio con Estela Grande. Mentiras, trapos sucios y hasta robos. Estáos muy atentos porque todo lo que os vamos a contar a continuación nos dejará indiferentes. El divorcio con la sombra del montaje. Parecían la pareja ideal. Esta era la frase que más se repetía en el entorno de Estela Grande y Diego Matamoros. Poco después de traer matrimonio para el hijo del colaborador de Sálvame era tan importante su enlace que fue capaz de perdonar a su progenitor Kiko Matamoros y a su hermana Laura Matamoros para que estos acudieran a celebrar el enlace junto a él. Sin embargo, nadie hubiera imaginado que en un reality como el de Gran Hermano cambiaría sus planes de futuro en tan solo tres meses. La modelo decidió participar en la séptima edición y la lió parda. Entre las paredes de Guadaliz de la Sierra conoció a Kiko Jiménez y aunque él también tenía pareja, Sofía Suezcum comenzó un juego con Estela que mantuvo a la audiencia despierta hasta altas horas de la madrugada. Todos los días Estela parece no arrepentirse de nada de eso. Incluso ha protagonizado en los últimos días una exclusiva en una conocida revista del corazón donde ha espetado lo más grande del que por muy poco tiempo todavía es su marido. Es por eso que este sábado Diego se ha sentado en el plató de Sábado de Luz para desenmascarar a su todavía mujer. Diego Matamoros miente los robos y trapos sucios de Estela Grande. Diego Matamoros ha querido demostrar públicamente que su ruptura con Estela no es ningún montaje ni estrategia para seguir en televisión. Entre otras cosas, el protagonista ha querido desvelar el verdadero motivo por el que la modelo no se habla con Laura Matamoros. Al parecer, y según ha contado Kiko Matamoros, Estela le robó unos pantalones de 400 euros a Laura. Ambas coincidieron en un evento familiar y Laura reconoció esos pantalones. Estela aseguró que se los había comprado, pero pronto todo salió a la luz. Esos pantalones se los había cogido sin permiso a su por aquel entonces cuñada. ¿Cómo os quedáis? Pese a la prudencia de Diego a la hora de referirse a su ex, ha asegurado que ya no la cree. Y aunque haya intentado volver con él, Matamoros asegura que ella ha perdido la cabeza por Kiko Jiménez. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.